Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar los productos que he terminado en los últimos meses. Son súper poquitos, entonces el video va a ser muy corto. Antes de empezar a mostrarles los productos, les quiero pedir disculpas porque yo sé que la luz no está bien, pero el día está muy oscuro, gris, ha llovido, entonces pues es lo que hay. Y si no grabo hoy, pues no sé cuándo vaya a tener tiempo para volver a grabar, entonces mejor aprovechar este espacio y mostrarles los productos que he terminado y contarles qué me han parecido. Bueno, ahora que les aclaré lo de la luz, voy a empezar a mostrarles los productos que terminé. El primer producto es este repolarizador de Lejit con queratina. Este producto me gustó, yo lo utilizo para eso, para hacer una repolarización en casa. Ya hice un video contándoles cómo es este proceso, entonces les voy a dejar aquí una tarjetica o el link en la cajita de información para que vean el video si están interesadas en reparar su cabello. Los siguientes productos son estos dos esmaltes de Roder. Estos esmaltes los voy a botar porque, pues bueno, ya están casi por acabarse y los tenía hace mucho tiempo, ya estaban secos, entonces los voy a botar por eso. Pero pues funcionaron muy bien con mis uñas, me duraban más o menos 4 o 5 días sin caerse, que para mí ya es un avance porque normalmente no me dura ni dos días un esmalte. Entonces estos funcionaban conmigo. En este momento, pues no sé si hayan cambiado la fórmula ni nada porque estos los compré hace mucho tiempo, pero pues espero que no y sigan funcionando así de bien. El siguiente producto es esta queratina Delicia. Yo la utilizo como acondicionador. Me funciona muy bien, no deja mi cabello pesado, ni graso, ni nada por el estilo. Lo deja suelto, da brillo, hidrata. Entonces yo la seguiría comprando. El siguiente producto es este gel frío de Maxi Belt. Yo ya estoy cansada de decirles a ustedes que es muy bueno este top coat. Empareja el tono del esmalte, da brillo, hace que nos dure más tiempo el esmalte, así que lo súper recomiendo. El siguiente producto es este removedor de esmalte de Mazglow. El normal, creo que es el azulito, que dice que es sin acetona. Ustedes saben que los removedores de esmalte de Mazglow son mis favoritos. No se necesita tanto producto para quitar el esmalte, lo remueven fácil y pues además no son tan agresivos con las uñas, entonces se los recomiendo. Tengo otro tratamiento, este es de Maxi Belt y es de extracto de caviar. Me encanta este tratamiento. Como les digo, para mí es importante que un tratamiento no me deje el cabello pesado, que le dé como movimiento, que le dé brillo y pues esto es lo que hace este tratamiento. No es pesado, huele rico, deja el cabello brillante, entonces se los recomiendo. Otro producto que se va a la basura es esta esponjita de Real Techniques. Pues ya está como bien rotica y no, ya se estaba desbaratando realmente. Y la tenía hace mucho tiempo, así que pues por higiene la voy a botar. Pero pues ustedes saben que me gusta mucho, da un acabado natural a la piel. Me gusta también utilizar esta esponjita para sellar el corrector. Porque, no sé, da un acabado perfecto, piel de porcelana. Entonces me gusta, la recomiendo y ya la volví a comprar porque es muy buena. Si quieren que haga un video sobre cómo preparo la piel en este momento, entonces déjenme en los comentarios para pues con mucho gusto hacerlo. Y por último terminé esta agua micelar de L'Oreal. Yo no repetiría con este producto porque realmente no sentí que limpiara bien mi piel o me desmaquillara bien, no me quitaba la pestañina, me ardían los ojos cuando la aplicaba. Entonces realmente yo no lo recomendaría y no lo volvería a comprar. Bueno, esos fueron los productos que terminé en los últimos meses. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades. Darle like al video si les gustó y quieren ver más videos como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye.